Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Bien. Le damos la más cordial de las bienvenidas al auditorio que nos honra cada semana con escucharnos y está muy atento a este podcast que realiza Patrimonio Cultural. En esta ocasión vamos a hablar con nuestro amigo, con el contador público José Ramón Vera Vera. Ya lo dijimos en versiones anteriores, ya lo mencioné, es contador público, es pintor, compositor, arreglista, le gusta mucho la investigación, pero hoy en este día muy en particular, dentro de otra de sus facetas de muy buen gusto, vamos a hablar de el personaje escritor. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a José Ramón Vera Vera. Buenos días. Muy bien, muy buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Ahora tengo el privilegio de que me vuelva a invitar a Enrique para presentar una cosa grandiosa para mí y creo que para la historia. Es un libro que logré colocar en los primeros lugares a nivel mundial. Sí, y pues esto me da mucho gusto. Ah, qué bueno. Sí, precisamente vamos a tocar esta faceta que es de escritor. No sé si ya lo mencionamos, pero José Ramón hasta la fecha tiene más de 20 libros escritos y en esta ocasión pues queremos mencionarles a ustedes o darles la primicia de que ya tuvo su primer gran éxito. Claro, obviamente que todos han sido, han tenido éxito, pero esta vez estamos hablando de un bestseller. Tú nos puedes explicar qué libro, qué bestseller o quién define qué es un bestseller. Bueno, bestseller se define a los que logran estar entre los primeros cinco lugares a nivel, pues en este caso mundial, los primeros cinco lugares en ventas. Yo tuve la fortuna de, bueno, a base de mucho esfuerzo porque desde diciembre del año pasado estuve haciendo labor, trabajo muy fuerte, muy, pues con muchas ganas para lograr que tener el primer lugar y pues el cinco de febrero pasado a las diez de la mañana todavía estaba en el séptimo lugar. En el séptimo, sí. En el séptimo lugar todavía me faltaba pues algo. Alvanzar dos puntos porcentuales. Para poder ya sentir, dije ya donde llegue al cinco, pues ya en el cinco ya, ya se es nombrado bestseller. Y así fue pasando el tiempo y yo luchando siempre por hacer las promociones y hacer a la mayoría de todos los mis conocidos y a todas las formas que pude. Estuve haciendo mis promociones y igual a la ayuda de Amazon también le ayuda a uno porque se le ven los libros, los seleccionan y ven si vale la pena apoyar o no. Entonces mi libro llamado Medicina de México, que es un, la verdad es, sí logré hacer mucho ahí en ese libro porque platico todo lo que es la medicina ancestral y cómo usarla, los principios también de las boticas que menciona también el libro porque en su título principal dice Medicina de México y el subtítulo son Las Boticas. Entonces pues ya eso de las nueve de la noche yo seguía en el séptimo lugar y estaba ya yo intranquilo. Yo le decía a mi esposa me acompañó la mayor parte del día ahí para darme ánimos. Las esposas son a veces buena onda, ¿verdad? Entonces este... Ni modo que te diga que no, no están escuchando. Pues así ya seguí y a las nueve y media, a las doce de la noche se cierra, este de ese día, se cerraba la corte de la competencia porque era, pues es una especie de competencia donde se pone un periodo, un lapso de tiempo para los que entran. Primero se selecciona una gran cantidad entre nueve mil y tantos títulos y en los primeros cien ya entran a la competencia por el bestseller. Y desde ahí ya yo sentí mucha emoción ya donde entré a los cien de selección, pues ya desde ahí empieza. Pues ya a las nueve y media de la noche yo estuve monitoreando todo esto desde mi oficina y con mi computadora y mi celular y con todo, viendo todo y haciendo toda la labor. Y ahí ya le dije a mi esposa, pues vámonos, son las nueve y media de la noche, yo creo que ya no hubo nada. Y ya dice, no te desanimes, yo siento que sí. Dije, pues ni modo, vámonos. Y ya cerramos y nos fuimos. Y cerca de las once, yo ya no veía ni mi teléfono, ya nada. Ya estaba sentado en mi equipal ahí, ya pensando. Empieza uno a indagar cosas como los, el hijo que nunca llega y empieza uno a pensar lo peor y así. Y cerca de las once entré por curiosidad. Dije, ¿cómo voy a ir a acostar? Y pues así con eso, sin saber exactamente. Pues, ¿qué crees que ya estaba en el tercer lugar? Ya estabas. No, pegué un brincote que para qué te cuento. Y pues ahí ando bailando y gritando y haciendo mi emoción, externando mi emoción por él. Dije, pues ya de menos, si no llego al uno, cuando menos ya estoy en veces. En veces, sí. Pues así, seguí, ya no dije qué dormir, ni qué dormir. Ya me seguí ahí, cada quince minutos volví a entrar y antes de las doce ya era el uno. Ah, fuiste, llegaste al primer lugar. Primer lugar y son tres categorías. Entonces, haz de cuenta que entran en la categoría, primero fue la de chamán, chamanismo ancestral. Y luego es la categoría chamanismo, medicina familiar. Y luego es el ciencia ficción, distopía. Entonces, en estas tres categorías, pues, entra, como te decía, son públicos que entran en cada tipo de grupo, que son los que compran. Compran por chamanismo ancestral, el familiar y el distopía de ciencia ficción. Van comprando unos y otros y otros. Entonces... ¿Tu libro sería como fitoterapia o...? Sí, es más bien, platica de cómo hacer uso de las plantas. Es bien emocionante. Voy a platicar enseguida más o menos algo del libro. Pero te platico, son las tres categorías en las que el público compra. Entonces, en el primer lugar de chamanismo ancestral, fue el primero en que llegó al uno. Sí. La primera categoría que llegó al uno. Las otras dos estaban en el cuatro, estaba la de distopía, y no me acuerdo si en el dos o en el tres estaba la otra. Y pues, con uno que llegue al primero ya. Pues, llegó al primero esa, llegó al primero la otra, y en el tercero la última, la de distopía. Entonces, tengo dos primeros en categorías, dos primeros lugares, y en la tercera categoría un tercer lugar, que en el mismo libro. Entonces, pues, fue sensacional, fue sensacional. No dormí un... ¿Cómo se le nombra en la noche? Un minuto de... no dormí. No más al instante. Estuviste en vela. No, no, bien emocionante que estuvo esto. Sí, oye, si... Cuando hablas que quien dicta el bestseller es a través de Amazon, que sabemos que está a nivel mundial. Amazon, sabemos que vende en varios países. En el mundo entero. En el mundo entero. Excepto China. Y, no sé, tú escribes en español, ¿tus libros fueron vendidos en América Latina o en los países de habla latina? Sí, sí. Se vendieron muchísimo en España. Y en Estados Unidos también fue un récord. Y aquí en México, menos. Desgraciadamente, yo, como dijera, no somos tan... No es profeta en su tierra. No, pero vamos a ver, no somos tan dados a leer en México. Desgraciadamente, así es un país que... Pues, me sucedió un caso que voy a contar. No es por decir, hablar mal de México, pero me sucedió. Cuando estaba yendo a la FIL, porque si recuerdas, duré 10 años yendo a la FIL interrumpidamente. Estamos hablando de la Feria Internacional de Libros. De Guadalajara, sí. Entonces, una vez que traía yo mis libros para ir a la FIL, estaba una persona, pues, que según yo estimaba. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a regalar uno de mis libros. Pues, así como participando, o sea, como externando mi emoción hacia ella. Y me dijo, no, 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 no me des nada. ¿Yo para qué quiero eso? Yo ni leo. Dice, yo gano más trabajando que leyendo. Dice, no, no, llévatelo. Entonces, eso, con eso platico más bien, más lo que la gente piensa por acá. Y no es la única, ¿eh? Después estuve, desgraciadamente, estuve oyendo comentarios en varios lugares, porque yo le moví el tema referente a esto. Y los que iban a la FIL los viernes, que eran los viernes de nocturna, que estábamos hasta las 11 de la noche. Sí. Ahí dábamos todo al 50%, todos los libros se vendían al 50%. Se llenaba la FIL, no cabía la gente, pero nada más iban a ver, o sea, los mexicanos nada más iban a hacer voleas. Unos cuantos compraban y, desgraciadamente, sí es muy poco lo que se lee aquí. Fue el país en el que menos vendí. Aquí en México. Sí, pero ahora con ese récord de ser best-seller, principalmente, o la mayoría, o todos fueron vendidos en español. Bueno, según el país en el que se vendían, era como los traducía, porque ellos tenían unos traductores automáticos. ¿No tienen la estadística de en qué países vendiste? Eso no les llega la información. Sí las tengo, pero yo solamente saqué de seis países en los que se vendió la gran mayoría. ¿Todos de habla latina? No, fue Francia, Alemania, Japón, que nada tienen que ver con el español. Y bueno, ¿cómo adquieren un libro en Francia o en Japón? Es que Amazon está escrito en español, o sea, ¿cómo? Amazon está en todo el mundo. Cuando lo promueven cada país, lo promueven el idioma del país. ¿Hacen la traducción? Sí, lo promueven en el idioma del país. Por ejemplo, aquí yo traigo tres, nada más para muestra. Aquí traigo tres que imprimí, que son, por ejemplo, el primero, si te das cuenta aquí. Ya enseguida vamos a hacer un acercamiento, pero si quieres explicarnos ahorita. Aquí, por ejemplo, el de francés, el libro está promovido en francés. O sea, la promoción está en francés y el precio está en euros. Este está promovido en Japón y el idioma es japonés. Y está promovido en James. En el dinero que se usa allá. Y este otro está en Alemania. En euros también. Está en Alemán también. Aquí está la promoción. En cada país se hace la promoción en el idioma del país. Y se promueve al precio que se maneja del dinero que compran en ese país. Entonces, en todo el mundo se hace. Amazon es, no sé, es la maravilla que hay ahorita. Yo me siento muy afortunado en estar en este tiempo con estas características, con estas ventajas, con estas formas de ofrecerle a uno. Si no quiere uno hacer algo ahorita es porque no quiera, pero la ciencia está a todo lo que da. Y lo ayudan a uno. Ellos me promueven. Ellos, claro, se quedan con la mayor parte, pero no importa. Esto es una maravilla. Es algo excepcional que no se pudo haber. Yo ni soñaba esto, menos ahorita con los resultados como están. Lo que veo, lo que siento, lo que estoy dando a conocer. Entonces, Amazon hace la traducción del idioma donde tienen ellos su promoción. De cada país, sí. De cada país. Eso realmente no lo sabíamos. Y es también desconocido para muchos de nosotros de que también está interviniendo ya en lo que es la literatura, la lectura, que han entrado a este tipo de negocio. También están promocionando a los artistas y a la literatura. Eso es una de las cosas que yo quiero agradecerle a la vida. Porque uno como, pues yo al menos siento que como escritor no había avanzado mucho por la falta de promoción de la cultura. En cuestión, pues de todos, económico y personal y de que lo hagan a uno sentir, pues que está haciendo algo en provecho. En la pintura sucede lo mismo. Los que se dedican a pintar viven muy mal. Sus ingresos no son tan buenos que digamos. O sea, no crees que no paga el arte, no paga. No, necesita hacer unas, es que no es que se pinte bien o se pinte mal, sino que si no pinta lo que la gente quiere, no se vende. Y aunque diga esta pintura la hice de lo mejor, pues no, sí está bonita, pero no se vende. Sí, y así sucede con todas las artes. Igual también en la literatura sucede. Igual ahora lo estoy comprobando yo que la literatura es lo mismo. El tema de mi libro es muy importante porque sí habla de la historia de la medicina en México, que es muy conocida a nivel mundial. Eso, pues igual, el tema es interesante a nivel internacional por eso. Pero, pues sí lo ayudan a uno bastante. Sí, bien, si te parece, vamos hoy en esta ocasión, digo, en este momento a hablar de tu libro. Sí. Vamos a hablar de, a ver, por ahí te está hablando, se me hace que tu esposa ya no, algo dijiste que no le está apareciendo. A ver. No, no. Bueno, ya, ya, ya quedó suprimido al rato. Se me hace que no dejaste ahí para las cuestiones diarias, para el diario. Para las manzanas. Bien, si te parece, vamos a hablar sobre tu libro, que habla sobre, pues la medicina antigua de tu libro, te refieres a las boticas, a ver si quieres. Me refiero desde los principios de la época en que en México se, siempre se controló todo tipo de enfermedades que hubo aquí, conocidas porque los que manejaban las plantas medicinales en aquel tiempo sabían cómo actuar de inmediato y controlar cualquier enfermedad que hubiera. Desafortunadamente, cuando llegó la conquista de los españoles, pues trajeron una viruela, una enfermedad que los que estaban aquí no conocían. Entonces, eso, pues no pudieron controlarlo como ellos hubieran querido porque no conocían las formas de actuar para esa enfermedad. Pero en todo lo demás, pues de todos los países del mundo han venido, sobre todo en aquel tiempo, a documentarse de lo que era el uso de las plantas medicinales, medicinales, de los minerales y demás cosas que utilizaban como remedios. Entonces, de ahí surge que, pues la medicina en México era libre antes, hasta 1722 fueron las primeras boticas que hubo y las hubo en Guadalajara. Entonces, fueron dos boticas que se instalaron ahí, pero esto con el afán ya de tener un, pues como un lugar donde proveer a la gente que ya empezaba a tener inquietud por adquirir medicina sin tener que ir con el, con el, pues que curaba, con el curandero. Y así surgieron las boticas como forma de vender las plantas molidas, las plantas en tintura, las plantas en extractos, las minerales ya procesados. Ese fue, ese fue el principal objetivo de las boticas. Y después siguió la medicina libre, aquí en todo el país, fue hasta 1874 cuando un grupo de investigadores, así que les gusta andar viendo cosas muy interesantes como yo, decidieron hacer una unión, una cooperativa, para investigar bien a fondo lo que era el uso de las plantas y los remedios. Y dejarlos escritos en un libro, pues para que sirviera de manual para los que quisieran también investigar respecto a eso. Y a nivel, pues a nivel de toda la gente que tuviera interés. Y ese libro le pusieron como nombre Farmacopea. Fueron a que el gobierno se los autorizara, que se los avalara para que tuviera más sustento y que fuera un poco más serio. Y desde ahí, a partir de ese tiempo, empezaron a salir cada cierto tiempo una actualización de Farmacopeas, que hablaban de lo mismo, del procedimiento, del uso, de todo lo que se iba actualizando, iban teniendo más investigación, más lejos y más a fondo. Entonces de eso habla mi libro, de todo eso, desde que los mayas fueron pioneros en todo esto. Después los mexicas, que fueron los que le dieron muchísimo más interés a lo que fue la medicina en este aspecto de plantas. Los mexicas fueron por los que equivocadamente nombran como aztecas, ya que quiero aclarar que los aztecas nunca existieron. La palabra aztecas surgió de un monolito, una piedra que se hallaron en una excavación en México, haciendo unas obras. Se encontraron esa piedra y contrataron la... la que es la INA, la INA, la que se encarga de los monumentos históricos y todo lo que es la preservación de las cosas. Contrató a un extranjero para que viniera y pues investigara un poco más de ese monolito. Y ese extranjero, investigando eso, decidió ponerle por nombre la piedra azteca, la piedra del sol. Pero él le puso azteca porque supuso que los mexicas la mandaron a hacer, pero los mexicas no labraban. no labraban, no tenían la... pues la facultad o cómo se dice... No eran artesanos. No eran artesanos, eran más bien guerreros y eran inteligentes haciendo otras cosas, pero no eran artesanos. Entonces los toltecas sí eran. Los toltecas sí hacían obras monumentales de piedra y en todos los aspectos. Entonces este investigador supuso que los mexicas le mandaron a hacer a los toltecas ese trabajo. Entonces usó una fusión de los llegados de Aztlán, que eran los mexicas, y de los toltecas. Entonces dice Aztlán, Aztecas, de Toltecas. Y así fue como le puso a la piedra... Así fue como surgió el nombre Azteca, de los Aztlanes y los toltecas. Pero no hubo una población... Pero no hay ningún, no hubo ningún, pues se puede decir agrupación, que hayan llamado aztecas. No, nunca lo hubo. Bueno, José Ramón, esto vamos dejando como una aportación cultural, porque sí, para regresar a la botica, a la medicina antigua, o la medicina que se utiliza, que realmente la botica o el uso de hierbas o la fitoterapia, pues no es una ciencia exacta, no es medicina, no está comprobado científicamente. En cierto modo, sí, ya en estos tiempos, ya incluso la homeopatía ya es obligatoria en la carrera de medicina. Y las plantas medicinales se ha comprobado, y hay muchas plantas que la ciencia ya las toma en serio, y que están produciendo medicina de patente con plantas, porque se ha comprobado su eficacia. Entonces sí hay ya científicos que están reconociendo ese tipo de medicina. Porque antes el médico recetaba, y en la botica se elaboraba el medicamento, y se hacían las revolturas, pero las boticas en sí no eran, como podemos decir, más que proveedores. Y elaboradores de lo que el médico les recetaba. Hasta hace poco empezó la medicina de patente. Yo recuerdo aquí en Tepatitlán, cuando se puso la primera farmacia, si mal no recuerdo, era la farmacia Luz, la farmacia que estaba ahí enfrente del Hotel Navarro, que era Enrique, una persona que estudió mucho químico, farmacobiolo, para poder estar en la farmacia. Entonces incluso los boticarios también tenían que pasar un proceso de conocimiento para estar ahí, porque el gobierno les daba un permiso para que estuvieran ahí como boticarios. Pero no era medicina de patente, ¿verdad? No, 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 era medicina, volvemos a lo mismo, era medicina, ¿cómo le podemos decir? Pues ancestral. Sí. Medicina que se había utilizado durante toda la vida. Hasta que se pusieron las primeras farmacias ya hubo médicos de patente. Incluso aquí hay una historia. El primer médico de patente que hubo aquí en México fue Don Ponciano, un queretano, una persona de Querétaro, que por cierto fue padre de Salvador Herrera, un inventor que casi nadie conoce, y que la verdad ha dado al mundo muchos inventos, empezando por el parabrisas, limpia brisas de los coches. Entonces, ese lo inventó Salvador Herrera, hijo de Don Ponciano, y que yo me acuerdo de cuando surgieron las primeras llantas radiales, que eran las llantas sin cámara, porque antes eran las llantas con cámara, de aire, ahí les ponían, y cuando esas surgen, fue un invento también de Salvador Herrera, las llantas radiales. Y luego la luz del semáforo, la amarilla, él también la ideó, porque un día ya lo andaban matando ahí en un semáforo, nada más estaba la luz verde y la roja, y cambiaba de inmediato de una a otra, y ahí había muchos accidentes, porque se arrancaba el de verde y luego todavía iba el de rojo, y este dijo, no, aquí se ocupa una... Y inventó también la luz amarilla. Y el invento más grande del mundo, que todavía está detenido, que no han sacado, porque no los han dejado por la economía mundial, como dijeron, es el motor de presión atmosférica. No gasta nada, y si no lo paran nunca, no se para y no gasta nada. Y no los dejan sacarlo. Igual que el invento de Tesla. Lo que le llaman el movimiento continuo. Sí, esa base de presión atmosférica se retroalimenta, entonces no, no, ahí ese invento está detenido. Lo mismo que pasó con lo de Tesla, que hizo un invento para proveer de luz gratis a todo el mundo, y también ese invento ahí está guardado, que no los dejan sacar. O está guardado, o está perdido. Se menciona que por razones económicas no ha salido. Pero volviendo de nueva cuenta... Me pierdo mucho en las historias de una palabra. Pues es que una va con la otra. Sí, una va con la otra. Estamos hablando del primer médico. Volviendo a las boticas, se menciona o ve uno en películas o en escritos, que anteriormente los médicos o los boticarios recetaban también, tú ya lo mencionaste, el uso de las plantas, pero también lo que le llamaban las sales. Sí, los minerales. Hablaste de minerales. Sí. Por lo general, recetaban cosas para mantener el pH... Equilibrado. Equilibrado. Se dice que todas las enfermedades vienen por la acidez del cuerpo. Yo me imagino que también en el uso de las plantas también viene algo similar. Sí, las plantas ayudan mucho al cuerpo a que se cure por sí mismo. Pues el cuerpo es una maravilla. Nada más que nosotros somos bien desobedientes y le damos muchas cosas que no puede a veces expulsar y luego ya se enferma. En mi libro yo menciono tres aspectos muy importantes del cuerpo humano. Cómo seleccionar plantas para el sistema nervioso central, que es uno de los principales. Cómo seleccionar y utilizar plantas para el sistema digestivo, que es el segundo lugar que yo considero en el cuerpo humano. Sí. Y cómo seleccionar y usar plantas para el sistema linfático, que es el del equilibrio. Entonces, platico mucho en mi libro de esos tres aspectos, porque para mí son lo elemental en lo que es la salud. Y tú recomiendas que algún enfermo o que tengan principios de alguna enfermedad, que acudan primero a la botica, a las recetas naturales. Que se autovaloren. Si necesitan la atención de un facultativo, pues que acudan con un facultativo. Pero si el asunto creen que lo pueden controlar por sí mismos, las plantas medicinales es lo máximo. No tienen contraindicaciones, no tienen efectos secundarios. Entonces, ahí yo explico cómo elaborar incluso una tintura, cómo hacer un destilado de la planta para que quede 100% puro y no haya ningún problema al tomarlo. Y también hablo de un invento que hice en este libro. Es un destilador que no se ocupa más que una tetera, un pedazo de manguera que sea una manguera limpia, que no sea una manguera tóxica, y una abrazadera. Con esas tres cosas se puede hacer un destilador. Y puede destilar agua, puede destilar plantas, puede destilar cualquier cosa. Y lo destilado es lo más puro que existe. Hasta un tequila. También un tequila. Y pueden ponerle su agave ahí con ya cocidito y todo para que sale también ahí su destilado. Entonces, ¿se utilizan la planta en infusión? ¿O puede ser una tintura, como tú lo mencionas en el libro? ¿O puede ser...? Una cocción también. ¿Un destilado también se utiliza en medicinas? Sí, claro que sí. El destilado es lo más puro porque... Todos los destilados, aparte de su concentración, tienen mayor efecto, multiplicado por diez o por más veces. Porque yo hice una prueba de destilar alcohol. Sí. Porque me gusta mucho a mí hacer cosas que a veces no se le ocurren a los demás. Destilé alcohol. Y el resultado que me dio, pues de cada litro salen cien mililitros. O sea, se evapora mucho y se pierde. Pero los cien mililitros que me dieron del alcohol destilado, no, hombre, no los aguanta nadie. O sea, no, el alcohol sí lo tolera uno en la lengua, unas gotitas de alcohol. Pero ese destilado, absolutamente no. Pero estás hablando de los mismos grados, o sea... Sí, sí, de los mismos grados. Se supone que 96 grados es el alcohol potable. Sí, es el alcohol que puede uno tomar y que no le hace daño, dicen. Dicen. Que puede uno prender, lo arroja uno al piso y le avienta un cerillo y enciende. ¿Por qué? Porque tiene su naturalidad de poder encender. Si un alcohol no prende, no está natural. Pero se multiplica 10 veces el efecto de cualquier cosa que se destile. Sí, lo difícil será, por ejemplo, al utilizar alguna hierba como medicamento, las porciones, ¿cuánto debo ingerir? Ahí se habla. Ahí también se habla. Ahí se habla, se habla de eso. Entonces vamos recomendando a todas nuestras personas, a nuestro auditorio, pues que lean tu libro, que lean un libro. Primero que lo compren. Sí, primero entonces que compren el libro para saber qué porcentajes. Sí, todas las formas de utilizar las plantas de manera, desde los ancestros, vuelvo a insistir. Ahí están las porciones, están las formas, están las plantas adecuadas para cada tipo de situación. A mí en lo personal y en mi familia me han servido muchísimo. Muy bien. Bueno, ya enseguida estaremos haciendo unas proyecciones más en lo cerca de tu libro. Sí. Y quiero que nos menciones cuál va a ser tu siguiente proyecto, porque estás metido en tantas cosas que muchas veces nos asustas. ¿Qué vas a hacer enseguida? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Vas a seguir componiendo? De momento voy a escribir. Mi reto hasta el momento es hacer un libro al mes. Un libro al mes. Ah, qué bueno. Y no podemos anticipar en algún tema o ya vendrá enseguida. Bueno, es que ahorita estoy trabajando en uno que habla respecto a la buena suerte. La buena suerte. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la buena suerte o cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es el asunto ese de la buena suerte? Entonces estoy tratando en mi libro próximo todo lo relacionado a esto. Como se menciona que aquí en Tepa, hablando de una de las personas más ricas que vivieron en Tepa, dicen que la suerte se reparte a las cinco de la mañana. ¿Ah, sí? Con el trabajo, ¿verdad? Pues bien, José Ramón Vera Vera, pues a nombre de Patrimonio Cultural te damos las gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Siempre agradecer aquí el apoyo de Adrián Ortega de Chuflores de Emanuel Jiménez y con la venia de Arte, Cultura y Comunicación Social. Pues le damos a todos ustedes la más cordial de, iba a decir bienvenida, pero no la más cordial audiencia a este podcast que presenta Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias. Gracias. Este proyecto es realizado por Patrimonio Cultural en coordinación con Arte y Cultura, además de Comunicación Social.